Ya están a tus pies, que bien para tu edad, oh reina de bondad y del talento, tu mezcla es mitad y mitad, dormitorio y santidad. Y no eras más que una mujer que fue trepando y maquinando, Ya están a tus pies, lo imagino, tu mayor deseo, que podría ser. Vaya ilusión, la reina del país, fuiste luz de farol en el anochecer. Arañando miradas, con la vida esperándote, es mejor que no mires atrás. Ya están a tus pies, y ahora qué, a dónde irás de aquí, en tu irresistible ascensión. Se ve muy oscuro el fin, tan joven, a reinar a los veintiséis. Un gran milagro es, que te sorprende, que te ilusiona, en tu soledad soportarás. Muy mal el tedio, el triunfo a tan corta edad, no da placer, sino intranquilidad. ¿Qué importa que te amen, si te amaron ya? Solo tiemblas de miedo, al pensar si te olvidarán, toda estrella joven sufre igual. Ya están a mis pies, tengo que oír, extrañas cosas. Mi historia es muy normal, chica mal, que se ha casado bien. Supe que esta sería, mi oportunidad, la aproveché, tuve suerte, hay que decir también. Nadie supo hacerlo, así de bien. Nadie supo hacerlo, así de bien.